Este fue el momento en que la embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas ubicó a las cuatro personas que se encontraban a la deriva sobre la nave volcada. Ahí están los cuatro. Bueno, gracias a Dios los encontramos. ¡Qué bien gente, qué bien! De acuerdo con el reporte policial, los hechos se dieron en Uvita de Osa, a unos 18 kilómetros de la costa. El capitán de la embarcación relató lo que sucedió. Sí, nosotros ayer lo encontrábamos con un poquito mal tiempo temprano. Nos venimos a regar el equipo, regamos el equipo, lo apartamos a un lado, lo fundiamos. Y el muchachón se puso a cocinar y después nos acostamos a descansar. Como por ahí de las 12 de la noche sentimos el primer tumbo que nos cayó adentro. Y los despertamos rápido, buscamos qué íbamos a hacer rápido y se volvió a caer el otro y ya quedamos hundidos ahí. Se los dio vuelta y quedamos encima de la embarcación y hasta ahorita que ustedes ya los encontraron. Y les doy muchas gracias a ustedes que hicieron de su parte ahí y vinieron a auxiliar a ellos. Muchas gracias capitán, estamos para servirle más bien. Y que he dicho que todos están con muy buena salud y que los pudimos rescatar con vida que es lo más importante. Los oficiales de Guardacostas llegaron hasta el punto donde las corrientes habían arrastrado a los náufragos, cuya embarcación estaba volcada y ellos reposaban sobre el casco en el que apenas cabían los cuatro náufragos. La embarcación era de nombre Roxana II, con matrícula PQ-6898, de unos nueve metros de largo. Los tripulantes fueron identificados como Santos Baltodano, quien es el capitán, Juan Carlos Jaime, Luis Mariano Mesa, Alex Francisco Sánchez, todos nicaragüenses y vecinos de la zona de Quepos. Estas personas perdieron todo, incluso la embarcación, pero sí lograron salvar un poco de arroz crudo, con lo que se alimentaron toda la noche y madrugada hasta que fueron hallados por los oficiales. Los guardacostas los llevaron sanos y salvo, donde personal de la Cruz Roja los valoró, tras lo cual se determinó que los cuatro ocupantes estaban en excelentes condiciones de salud.